¡Suscríbete al canal! Sí, él nos secuestró a mi familia y a mí y nos abandonó en Duarte Terras 9. Dijo que iba a la taberna de Plim Plom. ¿Y escuché? Sí. Estoy haciendo lo correcto para la galaxia al llamarlo, así que si volvemos a la Tierra, mi familia tendrá una vida normal. Solo queremos a Sánchez, señor. Su familia está en la Tierra. Bien, gracias. Soy Jerry Smith y me encanta lamer penes y degustar muchos testículos peludos y desagradables. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abuelo Rick, ¿qué pasó con Unidad? ¿Quién? Oh, Unidad. Bueno, siendo honesto, se trata de una entidad cuya vida consiste en la esclavitud, ¿sabes? No es correcto, fue divertido, pero ¿quién lo necesita? Sé que no he sido discreta sobre él, lo poco que confío en el matrimonio, nunca pude hacerlo funcionar, y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol, así que a cierta edad te preguntas cuáles son las probabilidades de que sea real, y no solo una mentira, porque nos da miedo a morir solos. No puedo preparar, beneath the stains of time, the feelings disappear, you are someone else, I am still right here. ¿Eh? Tonto, adiós. Pero Rick, Sober, Sober, Sober es solo una hiper emocional necesitada pequeña, ¿cuál es la palabra que busco? Humana, es algo de familia, y puedo tolerarlo, pero igual no me importa, puede ejercer. Disculpe, no lo estoy viendo, estoy tomando su ficha policial. I am fire of darts, I will let you down, I will make you hurt. ¿Por qué estás aquí? Partado.